¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No Eres Tú, Son Tus Hormonas, el podcast. Este episodio ya se los debía. Y vamos a hablar, obviamente, ¿saben qué? Me apasiona el tema de la microbiota. Saben que hoy en día la microbiota es una estructura enorme, la cual se ha estudiado por muchos años y que todavía seguimos en pañales, pero cada vez avanzamos mucho más. Y hemos hablado de nutracéuticos, hemos hablado de enfermedades, hemos hablado de cómo cuidarlas, pero este apartado lo dejé con una de mis favoritas en el tema, que obviamente no hay mejor persona para hablar de la microbiota y adaptógenos que mi querida Ani Alfaro. Gracias, Gladys. Qué linda, siempre un placer estar aquí y poder compartir y yo feliz de platicar contigo de un tema tan interesante. Y tan apasionante y que nos apasiona a las dos, porque sinceramente creo que, bueno, compartimos muchas cosas, sobre todo el cuidado, la salud de los pacientes, el informar correctamente también a los pacientes. Y bueno, los adaptógenos no se podían quedar atrás en la microbiota, ¿estamos de acuerdo? Tienen un poder enorme en nuestro cuerpo, que quiero que ellos también entiendan que al final el adaptógeno por el medio donde se va a absorber, pues es por toda nuestra parte digestiva. Entonces, que si estas bacterias intestinales no están correctamente, pues también no nos vamos a favorecer del poder que tienen también los adaptógenos, ¿no? Claro, 100%. 100%. Obviamente las dos entendemos y todos al final ya nos han escuchado mucho decir que el adaptógeno tiene un poder importante a nivel celular, pero definitivamente es parte de una alimentación. Yo siempre hablo mucho de la nutrición celular, ¿no? Y al final la microbiota va a ser siempre una parte fundamental para que nosotros podamos absorber esos principios activos que tienen los adaptógenos y ellos lleguen a tener ese impacto regenerador en cada una de nuestras células. Por lo tanto, claro, si no tenemos una microbiota estable, si hay una inflamación crónica, si tenemos una disbiosis, si tenemos alguna permeabilidad, entonces no vamos a tener pues el beneficio correcto. Sin embargo, el adaptógeno puede entrar en un montón de conceptos en la microbiota que ahorita vamos a platicarles. Sí, justamente, o sea, yo siempre se los digo porque la pregunta clave que siempre te dicen los pacientes de que qué es un adaptógeno, ¿no? O sea, es como que el miedo o piensan que son hierbas, o piensan que son cosas de, un día alguien me dijo de calnero de bruja, o sea, la realidad es que son cosas que han existido entre nosotros por más de miles y miles y miles de años. Es algo completamente natural, es algo que la tierra te lo da, te lo provee y al final es como les digo, a ver, es un alimento, es un alimento que tenemos. No piensen que es algo, ay, no sé ni cómo describirlo. Ya sabes que se ponen de que, pero qué será o me va a hacer daño. La realidad es que un adaptógeno es completamente noble. Ya tenemos un episodio donde hablamos de ellos, de la toxicidad que tendría, que tendríamos que comer miles y miles y miles de kilos de adaptógeno para a lo mejor que nos hiciera algún efecto negativo. Exacto. Que al final, bueno, eso siempre es importante recalcarlo, ¿no? Como bien lo dices, el adaptógeno tiene una de sus principales peculiaridades, es que no tiene una, ni una adicción, ni un efecto negativo en el cuerpo. Y al momento en el que Gladys habla de tomar miles y miles y miles de kilos de una planta, pues es casi imposible, ¿no? Y aún así la toxicidad llega a ser menos de la toxicidad de una taza de café. Sí. Entonces, realmente es algo que tenemos entre nosotros y que ha sido estudiado por muchísimo tiempo. Gladys, eso también nos da la tranquilidad a todos de poder entenderlo. Una, de que ha sido estudiado por mucho tiempo y otra de que hay muchos o sabemos muchas personas que tenemos muchos años utilizándolos y es cuando podemos darles a ustedes también como la seguridad y la certeza de poder combinar estas plantas y tener sus beneficios, que eso es principal, ¿no? En niños, adolescentes, adultos, la verdad es que el adaptógeno funciona. Tú vas viendo cómo la estructura de tu sangre cambia, vas viendo cómo tus órganos, la funcionabilidad de tus órganos mejora y eso es algo muy importante. Bueno, y dándolos y tomándolos, porque también tenemos muchos, muchos, muchos años tomándolos. Que de verdad eso es algo que, mira, me impacta mucho y nada más como breve cosa, ¿verdad? También la cosa que más nos preguntan, y me imagino que también te lo han de preguntar a ti, lo principal es, ¿y no le hace daño a mi hígado? Te juro que yo siempre les digo, mire señora, usted tómese un paracetamol todos los días por 20 años y le juro que el mes 3 ya va a tener alguna insuficiencia hepática. O antes. O antes, me vi muy... Muy noble. Me vi muy noble, ¿verdad? Yo creo que como hasta unos 15 días ya puede llegar a haber algún daño. O sea, algo que también siempre les digo y antes de entrar a la microbiota para que vean también el poder que tienen es, a ver, un adaptógeno es este alimento donde va a tener nutracéuticos, o sea, vamos a ponerlo así, ¿no? Un adaptógeno tiene nutrientes, nutrientes que nuestras células reconocen como propios, porque al final es el alimento con el que va a sobrevivir, se va a restaurar y va a mejorar la función de una célula. Entonces, un paracetamol no lo necesita tu cuerpo, no lo reconoce tu cuerpo, tiene una acción farmacéutica de reparar algo por un momento y al final un adaptógeno es algo propio que le va a devolver esa naturalidad a nuestro cuerpo para repararse precisamente, pero es dándole el nutriente que la célula ha perdido. Exacto. Recuerden que al final la energía que tu célula necesita, esa energía tan importante que está dentro de nuestras mitocondrias, no se adquiere de cualquier tipo de alimento, ¿no? Al final necesita nuestras células alimentos que tengan principios activos que pueda absorber y que pueda tener. Yo siempre es importantísimo el poderles compartir que el adaptógeno, los estudios científicos, que hay los últimos estudios científicos, hablan muchísimo de esa manifestación genética que tiene el adaptógeno. Cómo tú puedes cambiar esa expresión genética al consumirlos, por lo mismo que está diciendo Gladys, al final el entorno tiene mucho impacto en nuestra salud, muchísimo impacto, y cuando tú utilizas los adaptógenos de manera correcta, puedes controlar un poquito más esa expresión genética o puedes manipularla a tu favor. Claro. Que hoy en día es algo muy importante y con un fármaco pues no tenemos esa, este, pues esa habilidad, esa ventaja. Exacto. Entonces el ser humano tiene que saber y tiene que comprender que hay alimentos que son necesarios para nosotros, para nuestra buena funcionabilidad y uno de ellos pues son las plantas adaptogénicas. Claro. Y ahora sí, entrando un poco a la microbiota, que es donde voy a verlo con Ani. O sea, hoy sabemos que al final nuestras dos barreras más grandes de defensa pues es la piel y la barrera gastrointestinal. Y si perdemos o entramos en un proceso como hace rato lo mencionabas, en una disbiosis donde todas las bacterias de nuestro intestino no viven en armonía, no tienen la capacidad de mantener un ambiente microbiano estable, vamos a perder esa función y vamos a empezar con una inflamación de bajo grado, que aquí es donde los adaptógenos se entran en diferentes formas, tanto para alimento como para la microbiota, como para bajar esta inflamación. Claro, fíjate que, bueno, temas padrísimos que ya. Vamos a entrar en materia entonces lo que es la microbiota y la inflamación crónica o la inflamación general. Cuando nosotros vamos comprendiendo que ese impacto de inflamación viene de muchos factores, nosotros primero tenemos que comprender el eje tan importante que tiene o la relación tan importante que tiene el eje intestino-cerebro. Ese es un eje que no podemos perder de vista hoy en día. ¿Por qué? Porque al final el intestino es el que rige, es el que va a mandar la información que manda tu cerebro y esa información que nosotros tenemos en el cerebro, esa química cerebral, es la que hace que nuestros órganos funcionen. Es la que manda y rige todas nuestras hormonas, todas, absolutamente todas, y pues la funcionabilidad de nuestros órganos. Cuando nosotros presentamos una disbiosis o presentamos una inflamación, una permeabilidad o hiperpermeabilidad, porque no es nada más un intestino, tiene que ser permeable, eso es una cosa muy importante. Tiene que ser permeable porque al final tenemos que permitir el paso de esos nutrientes al cuerpo. Pero cuando hay una hiperpermeabilidad es cuando se presentan los problemas. Ahora, ¿cómo podemos utilizar los adaptógenos ahí? Primero es identificar. Bueno, al final nosotros como profesionales de salud lo que vamos ayudando a los pacientes, tanto tú como yo y muchos de nuestros colegas, pues es a identificar la causa primero de esa inflamación o de ese desajuste, de ese desequilibrio. Cuando vamos identificando las causas podemos ir jugando con la parte de los adaptógenos. Ejemplos, hay una disbiosis, simplemente una disbiosis, que es cuando nuestros microorganismos están unos más poblados que otros, pero no lleva a haber una sobrepoblación como puede ser un SIBO. Hay mucha confusión hoy en día porque todo el mundo cree que cuando hay una disbiosis hay un SIBO y se mete una cantidad de antibióticos o de medicamentos que dañan horrible la microbiota y no caen en la sanación. Entonces, cuando ustedes tengan sospecha de algo así, el adaptógeno entra, adaptógenos muy importantes que son puntuales y vale la pena mencionarlos, como el palo de arco, como el astragalus, como el maitake, el siberiano que entra, el sello de oro, es importantísimo porque ellos son antibióticos naturales para tu cuerpo. Entonces, al momento que van a entrar, van a hacer ese equilibrio de las bacterias que no son favorables para nosotros, pero, sin embargo, tienen ese poder de nutrición que estás hablando tú, que van a hacer que las bacterias que sí sean favorables para nosotros puedan volver a tener esa reestructuración. Entonces, imagínense qué maravilla poder meter a tu cuerpo algo que te va a ayudar a, se oye a lo mejor brusca la palabra, pero a matar o eliminar esos microorganismos que están siendo nocivos para ti, pero a la vez te va a ayudar a reestructurar los que sí favorecen. Entonces, esos adaptógenos son muy importantes en cuestión que pudiera ser la disbiosis o la parte ya de una sobrepoblación de microorganismos. Luego, cuando hablamos de inflamación, hay muchos factores que influyen en la inflamación de un organismo o cuando hablamos también de desajustes en la parte de nuestro sistema nervioso por inflamación de la microbiota, que aquí pueden venir todos los cambios emocionales, que hoy en día los estamos viendo durísimos, cambios emocionales, depresiones, ansiedades, trastornos de déficit de atención, autismo, muchísimo, todo lo que tiene que ver con esa falta de control de nuestras emociones, también a nuestro sistema nervioso al final en conjunto. Aquí entran los adaptógenos. ¿Por qué? Porque van haciendo ese equilibrio en ese eje que estamos hablando. O sea, una vez que tú reestructuras esa microbiota que tú tienes, esa parte cubierta, que vas formando de nuevo ese equilibrio, entonces manejas ese eje de forma más adecuada también y entran adaptógenos como la rodiola, como la ashwagandha, como el panax, como a lo mejor otro que puede influir un poquito en el sistema nervioso, como el gotu-cola, que también influye muchísimo, el mismo astragolus también ayuda. Eso va a ayudar a que tengas esa conexión en la parte del sistema nervioso mucho más enfocada. Entonces, ahí ya ustedes van como viendo las causas por dónde va. Hay cosas tan sencillas, Gladys, que estaba yo la otra vez estudiando por ahí un poquito, que la parte de la inflamación y de esas disbiosis que estamos teniendo todos tienen que ver con la manera en la que estamos comiendo. Claro. Con la cantidad de comidas que se están haciendo al día, que ya hoy en día creo que todo el mundo y los nutricionistas ya van enfocados a bajar esa cantidad de comidas. Cuando el páncreas se sobresatura, hay una insuficiencia pancrética, exocrina, tiene mucho que ver con tantas veces que comemos. Entonces, eso inflama, influye en la microbiota. Acuérdense, toda inflamación que tengamos, el exceso de luces artificiales van a influir en la microbiota. Sí. La falta del sol, hay dos cosas, dos tips importantísimos para la inflamación, que es la luz del sol y el grounding, lo que estamos hablando ahorita. Si tú tienes esos dos factores, vas a desinflamar la microbiota. O sea, vas a, en general, pues, obviamente todo tu sistema. Entonces, fíjate cómo lo que estamos hablando nos lleva a un contexto como más natural, como más humano, como entender un poquito las bases. Sí. Entonces, pues, bueno, prácticamente esos tres temas, ahorita tú me dices si hablamos de otro en cuestión de adaptógenos, pero hablando de disbiosis, hablando de sistema nervioso, los adaptógenos impactan en la microbiota muchísimo. No, claro, y al final es como tú lo dices, o sea, el sello de oro, que es algo que a mí me gusta mucho, que es el Golden Seal. A mí me fascina para todo el tema con el palo de arco. Fíjate que hay incluso hoy en día suplementos que son destinados para el tema de la microbiota. Hay uno que a mí me gusta muchísimo, que se llama GI Revive, que es incluso trae uña de gato, trae Golden Seal, trae palo de arco, trae glutamina. O sea, ya trae el poder de tanto el adaptógeno como el del nutracéutico, ¿sabes? Entonces, la verdad es que hacen una combinación perfecta. Y ahora, yo te voy a decir una cosa y siempre se los digo a los pacientes, y aquí entra algo que sé que tú vas a entender mucho. Me encanta el paciente que siempre me pregunta, Gladys, ¿me puedo desparasitar? Y te juro que siempre les contesto, ¿para qué? O sea, perdón, pero ¿para qué? Ya sabes, y siempre me dicen, bueno, es que mi doctor me dice que me tengo que desparasitar cada seis meses. ¿Tienes parásitos? Porque para mí la palabra desparasitar es porque tienes parásitos. Entonces, si tú te sacas un coproparasitoscópico y vemos que sí, efectivamente, tienes parásitos, bueno, tomamos una decisión. Claro. Pero si no tienes parásitos, ¿por qué tendrías que desparasitarte? O sea, le estás haciendo también un daño a tu microbiota enorme. Ahora, el tema del SIBO. El problema es que sí hay estudios hoy que demuestran la sobrepoblación intestinal bacteriana. Yo a un paciente jamás le daría, bueno, la rifaximina, que es el flonorm, que es el más, o sea, el tratamiento gold standard para el SIBO. Si no tienen un, o sea, si yo no estoy viendo un SIBO, ¿no? Y también depende hacia dónde va dirigido. O sea, es como les digo, a ver, una bacteria sobrepoblada no es un SIBO. Tenemos que tener el conjunto de bacterias y ahí tomamos una decisión. Porque hay pacientes que, te juro, les dan un esquema de flonorm, dos esquemas de flonorm, tres esquemas. Y lo peor es de que no repoblan. O no hay cambio de hábitos. O no hay esta parte donde dices, ok, retiramos ciertos grupos de alimentos, reincorporamos después los alimentos, hacemos un reposo gástrico y tenemos una, o sea, romper el ayuno correctamente. No tienen esta parte de, pues, control real, integral hacia sanar la microbiota. Fíjate que aquí es importantísimo los profesionales de salud, sobre todo médicos como tú, que sí tienen esa capacidad de dar este tipo de medicamentos como son antibióticos o algunos otros. En este caso yo a veces la tengo hasta más fácil porque yo no soy médico, entonces al final yo no tengo ese parámetro de dar medicamento, ¿no? Entonces yo tengo que buscar la manera de la medicina natural funcional que me vaya ayudando como equilibrar. Ahora nunca estoy peleada con un tratamiento médico para nada, como bien lo estás diciendo. Cuando es necesario, cuando es necesario una desparasitada, cuando es necesario un antibiótico, pero siempre acompañado de lo que haces tú. O sea, siempre acompañado de esa reestructura funcional que tiene que tener tu cuerpo, porque si no, no lo vas a lograr. Por eso recaen y recaen y recaen los pacientes. Porque muchas veces hay falsos negativos hasta en los mismos estudios, Gladys, y tú lo sabes. Por eso cuando tú vas llevando a un paciente y le vas viendo la clínica y vas viendo como todo, pues todo el trasfondo, te puedes dar cuenta de un montón de cosas que puedes reestructurar y puedes evitar también. Entonces hoy en día también los invito a todos los que nos escuchan a confiar obviamente en su médico, pero fíjense en este tipo de cosas. No exijan cosas que también a veces los pacientes no hacen. Sigan las indicaciones, porque al final del día el profesional de salud que está acompañándolos, pues tiene la capacidad y ustedes por una razón lo eligieron, ¿no? Este pacientes que vienen, por ejemplo, con Gladys, ustedes saben que ya me ve todo el trasfondo. Pacientes que vienen conmigo, igual, pero confíen en esa parte sin exigencia, sin este, pues sin querer hacer también las cosas como mágicas. Tú y yo sabemos que la medicina funcional tiene una paciencia. La reestructuración, la regeneración celular necesita paciencia, porque el cuerpo no regenera tan fácil, Gladys. Entonces no podemos permitir o querer permitir que en una semana todo esté como si nada. No es un medicamento. Como lo dijiste, un paracetamol te quita en el instante algún malestar, pero no está regenerando tu cuerpo. Y un tratamiento de este tipo más funcional te va a regenerar en el tiempo. Entonces paciencia, paciencia también a las crisis. Tú crees teniendo toda la disbiosis adentro, a veces entra el adaptógeno y a veces hay hasta más gas. Uf, claro, sí, sí. ¿Por qué hay más gas? Porque estás al final y yo siempre les digo, imagínense como si están muriendo adentro y está como explotando todo. No, y a ver, esto qué bueno que lo dices, ¿eh? Porque, a ver, no saben cómo me ha pasado. O sea, se cuentan. El otro di igual, una paciente que traía, no me acuerdo, le sacamos un GIMAP, el estudio del mapeo de la microbiota. Entonces le dije, ok, mira, hay dos, tres bacterias. A mi criterio no necesitas ningún antibiótico. Vamos a usar el antibiótico natural que más me encanta, que es el palo de arco. ¿Ok? Bueno, ya le di su glutamina, el palo de arco. Vamos a ayudarte con dos, tres encimitas, pero vamos a empezar de a meter de a poco en poco. Te lo juro a mí, Gladys llevó tres días con el palo de arco y no sabes los gases, huelen fétido, me inflamo. Y yo, espérate, ok, bájale dos capsulitas. Ya sabes, o sea, vamos un poquito más lentecito. Ya me decía, ¿qué crees? Ya no tengo gases. Ok, ahora incorporamos el otro. Ya sabes, iba yo de a uno en uno porque obviamente le di tres. Bueno, sentía una fiesta adentro, pero te juro que si le dije, ¿qué crees? Esa fiesta es por algo también. Tú no sabes si es fiesta o es asesinato. ¿No? Porque literal puedes estar reestructurando toda la parte de la microbiota y bueno, la bacteria va a decir, ah, caray, ¿esto quién es? A mí esto no me gusta. Entonces, en lo que pasa el síntoma, también necesitan un proceso. A ver, es como te digo, te tomas un alivian y claro que vas a estar planita, pero volvemos a lo mismo. Por cuánto tiempo, claro. Exacto. Sí, está buenísimo. Bueno, eso es algo bien importante y qué padre que lo podamos decir y hablar para que sepan y tengan la confianza también. Bien, fíjate, estaba viendo también microorganismos o bacterias como la arquea, que son bacterias ancestrales que a veces están ahí, que tienen una generación de metano importante en el organismo, en la microbiota y no las toman en cuenta. O sea, y no hay medicamento como tal para eso. Ahí entra el adaptógeno, por ejemplo, ahí puedes evitar tú esos malestares crónicos con este tipo de adaptógenos como el palo y el sello, por ejemplo. Entonces, está padrísimo, es un tema, la verdad, muy, muy apasionado, es un tema muy importante. Al final, es muy complicado. O sea, creo que es un tema complicado de entender, pero si vamos como haciendo las cosas sencillas, como estructurar el ayuno, siempre, o sea, que la persona sepa que cuando hay una disbiosis, lo más importante va a ser dejar descansar a su organismo. Y hacer lo correcto, obviamente, romperlo de manera correcta, como bien lo dijiste, quitar un poco la cantidad de comidas, las veces que comes al día, eso también va a ayudar, y meter tus adaptógenos. Eso va a ser importantísimo. La alimentación, Gladys, nos guste o no, y estemos a favor o no, hay alimentos que son proinflamatorios. Uy, yo sé. Y desgraciadamente, muñeca, hay que eliminarlos. O sea, a veces a mí me cuesta trabajo, porque tampoco es como que nunca en tu vida te comas una semilla, o te comas un cereal o algo, pero son alimentos que impactan. Sí. Son difíciles de digerir, y si tú tienes un padecimiento, yo creo que, ¿qué porcentaje le pones, muñeca? ¿90%? Hoy en día de problemas de microbiota, yo creo que hasta más. Fíjate que hay un, yo hice un post hace mucho tiempo, unos meses, no me acuerdo cuánto era el porcentaje de consultas por temas gastroenterológicos en México. Pero mira, si no quiero hablar a lo tonto, pero no me acuerdo si era el 69% de las consultas eran por un tema. Ahora, algo que te juran, y yo les he dicho en cansancios, en post, en Instagram, en cursos y demás, es México es el pionero en leer publicidad y decir, ah, me voy a echar un mole para la gastritis. Ya sabes, o sea, se toman su pastillita antes de echarse el mole para empezar a preverir, pero es el por qué te está cayendo mal. O sea, puse un ejemplo del mole, ¿verdad? Pero la realidad es, ¿por qué te está cayendo mal? O sea, hay que... Porque no tienes la capacidad, no tienes la mucosa estable, no tienes el ácido. Pero México es un país que a lo mejor estamos de acuerdo. A ver, tienes Helicobacter pylori, ¿no? Sí, otro tema. Tienes muchísimo, de muchos años, es una bacteria que lamentablemente puede vivir en nosotros años, 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 on-off, on-off de síntomas. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Ok, les dan un tratamiento de 14 días sintomatológico para ayudarlos en lo que se va el Helicobacter pylori, la pueden matar y demás, pero el paciente se sigue, ¿eh? Porque vio que ya no tenía reflujo, ya no tenía acidez, puede comer lo que sea, pero pues echa su Dexivant o su Omeprazol. Entonces, México es un país que tiene mucho la automedicación en tema digestivo. Y es un peligro inminente, o sea, el Omeprazol, por amor de Dios, hay que alejarse porque están destruyendo toda la mucosa y la acidez del estómago. La acidez, que necesitamos acidez. Todas necesitamos acidez para prevenir esto que estás hablando. Justo, Helicobacter pylori necesita acidez. Sí, sí, sí. Es impresionante y yo no sé, de veras, a veces, pues también me cuesta trabajo entender el por qué lo recetan. O sea, en lugar de recetar una betaina, a lo mejor, en lugar de recetar un buen zinc que te puede ir ayudando. O sea, el antiácido es algo que realmente me preocupa hoy en día porque impacta en todos estos problemas y los sobreestimula. Es que sobreestimula. Entonces, sobreestimula. Los problemas autoinmunes, Gladys, ¿cuánto tienen que ver con la microbiota? Uy. O sea, tus células, los linfocitos T se descuadran todos por una disbiosis. Sí, sí. Y ahí viene todo. Todo lo que tú ves en consulta todos los días tiene que ver con microbiota, lo que veo yo también. Y mira, y es algo que también les he explicado. O sea, al final la barrera, la barrera tiene muchas, muchas cosas. O sea, tiene un peristaltismo que arrastra, que por eso yo les digo que hacer popó es un signo vital de check todos los días. O sea, el peristaltismo arrastra. El moco que liberan también nuestras inmunoglobulinas del intestino es precisamente porque ahí se atora una bacteria. La misma microbiota puede romperla, puede destruir las ciertas enzimas, igual algo que sean patógenos. Pero si no tenemos buena liberación de moco, no tenemos buen peristaltismo, o sea, todo eso, o como tú decías, la hiperpermeabilidad. Porque sí, todos tenemos un intestino permeable, tenemos una permeabilidad sana. Que es lo que se abre y cierra de los portales para que entren las vitaminas, los aminoácidos, los carbohidratos y demás. Pero si estamos hiperpermeables, vamos a empezar a dejar pasar absolutamente todo. Ahora, la parte de la barrera intestinal interna, ahí está nuestro sistema inmunológico. Y es el 70% de todo el sistema inmune de nuestro cuerpo está ahí. Imagínate, esas células inmunológicas más chútale toda la serotonina que se segrega en el intestino para la parte de las emociones neurológicas. Es una locura. Es un tema súper amplio, súper vasto, pero pues hay que no tenerle miedo, hay que tratarlo como es. Entonces, ahorita que estabas diciendo del movimiento peristálsico, todos los medicamentos que están también o que dan para mover el intestino son súper peligrosos. Sí. Como los antiácidos. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Por eso acérquense bien a la gente que sabe. No, laxante. Que sabe realmente. Los laxantes, bueno. Sí, los laxantes, a ver, voy de acuerdo. Sí. Sí, vamos a ponernos un poco de lado médico. Si tienes un paciente con seis días de no ir al baño, órale pues. O sea, por algo existe. Sí, sí, sí. La cosa es, ya vieron el, ya vieron la solución inmediata, ¿sabes? Entonces, es de, ah, pues todos los días, todos los días, todos los días. O sea, la realidad es que tú, bueno, tú lo sabes. Hay mismos adaptógenos que también promueven todo eso. Al meter todos los nutrientes a nuestra microbiota, bueno, el peristaltismo se activa. Entonces, también hay unos que tienen, o sea, contienen fibra, vaya. O sea, los que son más honguitos son fibrosos, tienen fibra, ayudan mucho a nuestro intestino, pero si es un tema, bueno, saben que es muy, muy, muy largo, pero lo importante es que sepan que sí hay adaptógenos que podemos ayudar, que podemos usar para, iba a decir, rejuvenecer. Bueno, también, también, también se rejuvenece. Ya tuvimos una plática de esas, pero sobre todo el reestructurar todas estas bacterias y bajar inflamación. Sí, bajar inflamación, reestructurar bacterias, meter, este, nutrición celular que estamos diciendo, regenerar un poco la parte del sistema nervioso. Utilícenlos, o sea, no pierden nada. Ahora les voy a dar un poquito la bolita, también a toda la parte de nuestros pacientes y las personas que nos escuchan. Tomen el control de su vida. Sí. Y de verdad, hagan las cosas, porque no se vale nada más, como dices, voy al médico, me dio la solución inmediata para dejar de sentirme mal, pero tengo que encontrar esa solución a largo plazo. Entonces, no caigan en el me quedo con una cosa porque me sentí bien en ese momento. No caigan ahí. Solucionenlo, ayúdense con sus médicos, ayúdense con sus profesionales de salud, pero agarren el control. O sea, agarren el control y sigan estudiándole. Y utilicen los adaptógenos de una manera simple. No tengan miedo. Hay mucho miedo, Gladys, al utilizar adaptógenos porque escuchan muchas cosas. Y la verdad es lo que dijimos ahorita tú y yo. Una cosa es saber utilizarlos, una cosa es conocerlos, otra cosa es tomártelos todos los días. Otra cosa es saber utilizarlos y otra cosa es ver los estudios de nosotras mismas, de pacientes que tienen hígados, riñones y todo. Perfecto. Yo siempre, después de los primeros tres meses, que son los más pesados a veces en los programas, porque luego todo baja, gracias, todos van sanando. Les digo, aquí está el hígado y el riñón de una persona que tomó adaptógenos tres meses seguidos sin parar. O sea, perfectos. Están más limpios. Claro, o sea, perfectos. Sí, sí, sí. Y eso está, está bien padre, está muy interesante. Y a los que de repente un nivelito de sangre no se asusten, para eso tienen a los profesionales que les leen los estudios, porque a veces se suben o bajan niveles, es hermosa y se cuenta que ya. Y yo les digo, pero ¿cómo te sientes? O sea, cuéntales, sube un nivel de algo, pero se sienten brutos. Les digo, escúchate, el cuerpo va a ir modificando, déjalo que haga su trabajo. O sea, déjalo que se equilibre, pero fíjate cómo te vas sintiendo. No tengan miedo y utilícenlos de una manera responsable también, sin utilizarlos como magia, como pastillas mágicas, pero con ese poder que tienen antiinflamatorio, sobre todo crónico, importante. O sea, van a ser importantes. No, y tienen que dejar sanarlo. O sea, eso sí, de verdad, denle, ténganle mucha paciencia a otra también, hidrátense bien para temas de la microbiota. O sea, hagan ejercicio para el tema del peristaltismo. El mejor tratamiento para el peristaltismo es el ejercicio. O sea, real, tanto la hidratación como el peristaltismo. O sea, yo creo que son. Sí, sí, claro, o sea, te lo juro, es comprobadísimo. Por eso la gente dice, voy mucho mejor cuando hago ejercicio, voy mejor al baño. Pues sí. Entonces, esa es otra cosa. Algo más que te gustaría agregar, que ya se me acabó el tiempo. Pues no, nada más agradecer siempre este espacio, Gladys. Para mí la verdad es bien importante estos episodios. Me encanta tu trabajo, me encanta la labor que haces. Y bueno, saben que al final estás ahí tu pendiente. Yo también estoy pendiente también para lo que se les ofrezca de saber un poco más. Y bueno, creo que prácticamente dejamos cubiertos los temas que queríamos. Y sobre todo darles esa esperanza que no, no, porque un padecimiento de la microbiota o intestinal es bien desgastante. Desgasta muchísimo al paciente en todos los sentidos. Entonces, hay esperanza, hay solución, tengan paciencia, acérquense, utilicen las cosas correctas. No se desesperen, pero sí, sí desgasta mucho un paciente. No, y al final detona, ¿eh? Desgasta y detona. Sí, sí. Porque hoy sabemos y hay estudios científicos de hoy a 10 años atrás y cada vez se van estructurando y cada vez van sacando más. Que hoy sabemos que la microbiota es base fundamental de todo. Y al final, como lo dijo Ani desde un inicio, a ver, no echen en saco roto la alimentación. O sea, es lógica pura. Es, no hay ciencia aquí. Es el alimento, es el vehículo del nutriente. Entra, tiene que entrar, ese nutriente que va a nutrir la célula, tiene que entrar por alguna parte. Y entra directamente y se va a la célula para, como bien lo dijo, para la formación de energía. Porque, ¿qué creen? La célula hace energía para que funcione el órgano. Si no, pues nomás no, Jale. Claro. Y bueno, microbiota recuerden que tenemos en un montón de lados. Cuiden la microbiota vocal, importantísimo. La microbiota de su piel, la microbiota de todas las partes genitales es fundamental también. Que esos son otros temas. Son otros temas. Ahorita hablamos del puro intestino, pero bueno, que no quede como al aire eso, ¿no? Hay que seguirle buscando, hay que seguirle investigando. Y bueno, al final, la comida ahorita que dijiste, entra y la microbiota de la boca tiene que ver con lo que comes. Claro. Muchísimo. Entonces, depende de lo que comes, aquí va a empezar absolutamente todo. Entonces, bueno, ahí ti y el sol, su microbiota de la piel les va a ayudar. 100%. Yo también soy de que un ratito, o sea, no sé que se echen horas, pero vean la luz, pónganse tantito en el sol. Y eso también ha enfermado mucho a la gente, el que perdamos esa ligera exposición. Sí, sí, porque ya ni elijera hay. Entonces, ya ni elijera hay, esa es la mano. Pero bueno, poco a poco. Se me acabó el tiempo. Cualquier cosa, síganos en nuestras redes sociales. Sigan a Ani. Por favor, también hay mucha información. Saben que es amante de los adaptógenos. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya la conocen, ya saben todo el tema de los adaptógenos. La verdad es que los adaptógenos saben que son algo que yo amo, adoro. Le tengo, no quiero decir fe, pero pues sí, o sea. Sí, un poco. Un poco, sí, sí, o sea, yo no quiero decir fe, pero confío más bien. Es lo que quería decir. Confío plenamente en ellos. Me han ayudado a mí, a cientos, cientos de pacientes que yo llevo usando adaptógenos muchos años. Tú también en pacientes. Hemos visto el poder que tienen y a veces yo creo que hasta nunca dejan de sorprenderte, ¿no? Nunca dejan de sorprendernos, eso es real. Y no, yo creo que mientras más sabemos, menos sabemos. Así es que sigamos todos aprendiendo en conjunto y bueno. Eso sí. Cuídense. Bye. Nos vemos. Bye, bye.